Buah, Sel, que bonita película esta de Disney, tío ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era? La Luca Ah, es verdad, tío, que bueno, que bueno, Sel Me encanta, me encanta, me encanta Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me encanta más, Sel? ¿El qué? ¿El qué? ¡El reto de like! ¡Oh, pollo, pollo, loco! Ustedes tienen que dar like y suscribirse y comentar ¿Cuál es su personaje favorito de Disney? Pues chicos, ya os he escuchado, like, suscribíos Para más diversión y comentar ¿Su personaje de Disney favorito? Yo creo que el mío actualmente... ¿Esta es Bella? ¿Bella? La Bella y la Bestia Pues el mío es Bestia Qué casualidad, ¿no? ¿Es la Bestia? Bueno... ¡Ecuali, bambino! No puede ser Andiamo con todos los amiguis Pues mira, estamos viendo tu película, Luca Andiamo, encantado Es mi nombre, Luca, el tuyo Ah, Sel Te lo no sel, esa es la cuestión ¿Qué fuerte me firmas un autógrafo? ¿Estás nerviosa? ¡Ecuali, bambino! Entonces lo que vengo a deciros Le va a hacer mucha alegría a tu amiga, Sel o no Sel ¿El qué? ¿Qué pasa? Os invito a la mía casa Vamos a hacer una fiestuna Y a las 3 a.m. de la mañana De la matina ¿A las 3 de la mañana? Pues muy tarde, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¡Ecuali, casi, casi! ¿Pero qué dices, Sel? ¡Firma, firma! ¿Pero qué dices? Que no, que no, Sel Que este es muy raro, Sel Que este... Yo creo que... ¡Ecuali, andiamo! ¿Ella está invitada o solo yo? ¡Ecuali! Solo tú Y tu amigo también Y si tienes más amigos varones también Solo... ¿Perdona? ¿Serás asquerosa? Ojalá que te mueras ahí ¡Hala, hala, hala! ¿Es que me ha discriminado por mi género? No es lo que crees Exactamente Sí, no es lo que parece Y no quiero... ¿Te puedo contar un secreto? ¡Te odio! ¿Te puedo contar un secreto? ¡Luca, no, no, Luca! ¡Luca! Ven, quiero contárselo antes de irme No quiero ser antes de con esto ¡Largo! ¡Sonfotado! ¡Venga! ¡Ya, fuera! ¡Escuali! ¡Fuera! ¡Joder, te trompello un camión! ¡Escuali! ¡Largo! ¡Hasta luego! ¡Qué asco de tío! Pero Sel, ¿no te da cuenta que no le interesan...? O sea, tú no le interesas, pero ni tú ni ninguna chica ¿Escuali eso? Bueno ¿Puede ser colegis o qué? A lo mejor solo lo he entendido yo lo de la fiesta Bueno ¿Qué pasa, eh? Tiene una amiga que ya se que ha salido la peli No, no pasa nada Yo voy a cortar zanahoria, ¿vale? Voy a cortar aquí un poco de zanahoria Madre mía, chico, ¿cómo está la cosa, eh? Ahora a ver quién calma... ¡Quiero zanahoria, Pandri! ¡Pero aquí no entera! A ver quién calma ahora... A ver quién calma es el que sí, que sí Espérate, espérate Voy a cortar más zanahoria Vale, por aquí... Por aquí... ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Que rompes cristales? Porque estoy enfadada ¡Pues no! ¡No estás enfadada! ¡Cómete un poco! ¡Cómete un poco de mis huevos si estás enfadada! ¡Ya está enahoria! ¡Bien grande! ¡O toma mis huevos! Oye, espérate que hay aquí un coche... ¿Qué dices, qué asco? Hay un coche de policía, Sel Uy, ¿qué hora es? Algo que ya son las 3 de la mañana Uy, 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 ¿qué ha pasado? Hola, buenas noches Lamento importunarles a estas horas Podría pasar para hacerle unas pequeñas preguntas Eh... ¡Ostras! Claro ¡Sel, ven! Siempre esta chica igual Policía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Podría hablar con toda la gente que se encuentre en esta casa ahora mismo ¡Sí! ¡Sel, baja! ¡Sel! Bueno, perdóname, policía ¿Pero qué es lo que sucede? Quería preguntarles por un nuevo habitante que tenemos desde hace poco Eh... ¿Cuál? El señor Lucas ¡Ah, qué es por eso! ¡Luca! ¡Dicen Luca el tritón ese! Espere, déjalo, compruebo Sí, Lucas Luca Sin ese Sí, cierto Hasta luego, Lucas ¿Qué pasa con ese? Sí, sí vino antes por... Bueno, creo que esto no es un hasta luego ¿Por qué? Pueden acompañarme un momento Vale, ¿se ha mudado o algo? No exactamente Bueno, sí Fue a otro barrio Pero, él estaba aquí Pero si le hemos hecho una casa ¡Mira la casa que le hemos hecho! Está cordonada por dentro Mira la casa que hemos... Vale, vale, bueno ¿Se me ha portado bien, señor? ¿Va a quitarme todas las penalizaciones que tengo? ¿Qué pasa esta? No sé de qué está hablando La noto un poco nerviosa ¡Ah! No se ha enterado aún ¿Pero qué sucede? Por favor, es importante que cuando lleguemos No toquen nada ¿De acuerdo? ¿Se ha mudado sin pagar impuestos? Tío, otro igual Es que de verdad, ¿eh? La gente le cuesta Exactamente Fue a otro barrio ¿A otro barrio? No entiendo Pues eso, a no pagar impuestos Vengan conmigo, por favor Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué entran en el supermercado, policía? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¡Ay, Dios mío! ¡Luca! 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 Un poco la sensibilidad de los espectadores ¡No! ¡Pero yo no lo dije literalmente! ¡Luca! ¡No toquen nada! ¡No! ¡No poderes, Pancry! Es verdad, le dijiste... ¿Se ve por qué le dijiste eso? ¡Yo no le dije eso! ¿Qué dijeron? Nada ¡Nada! Lo pasará muy bien Venga acá, tengo que hacerle unas preguntas ¡No! ¡Luca! ¿Sí, por qué? Usted también, venga acá Vale, pero yo creo que hay un sospechoso principal, policía Sí, está claro, es su amiga Por eso estaba jugando de manera tan sospechosa ¡No, pues he estado todo el día con él! No, no, ha estado todo el día conmigo Policía, ¿hay alguien que se lo quería comer? Sí Mi amigo Masi, ¿se lo quería comer? Sí, sí, es verdad, ¿eh? Andando al helicóptero Es verdad, cuando le estaban construyendo la casa Él quería comérselo ¿Sabes si su amigo Masi se encuentra en su casa actualmente? Sí, sí, está en su casa, claro Seguro, no hay ninguna quedada de coches Esa es muy buena pregunta, pero creo que no Creo que en el día de hoy, justamente, no, policía Está bien, vamos allá Es que madre mía, tío O sea, como haya sido Masi, me voy a enfadar ¡Nuestro Luca! ¡No sé! ¡Luca murió! ¡No! Voy a dar la vuelta por acá ¡No, mira, ahí estaba su casa! Sí, es que claro, el príncipe es sospechoso Porque su casa está enfrente Así que míralo ¡Ay, ay, un momento, que estoy comiendo! Hombre, un poco tarde, ¿no? ¡Masi! Manos arriba ¿Por qué lo has hecho, Masi? ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Más fuerte! ¿Qué pasa? Masi Tiene algo que ver con el asesinato de Luca ¿Luca? ¿Qué Luca? ¿Qué Luca, tío, de frente? Mi porra con peluca ¿Tu porra con peluca? ¿Cómo que quién? ¿Tiene una porra con peluca? Vive enfrente de usted ¡Masi! ¡Ah! El pescado dice que me quería comer ¡Eh! Pero efectivamente lo has escuchado No, 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 no Yo no me lo... No me lo podía comer Porque Pancry me dijo que era... Andando todos a comisaría de inmediato ¡Cierre su puerta! ¡Mira, mira, mira! ¡Si hoy he estado pegado! ¡Cierre su puerta! Ahí va, que salíao, tío ¡Qué salíao! ¡Qué pesado! O sale o le hago salir ¡Que te fuga, poli! ¡Hay que pegar una paliza! ¿Pescados normales? ¡Mire, policía, mire! ¡Andando! ¡Dios mío! ¡Abuso policial! ¡Qué pescados, pescados normales! Andando al vehículo ¡Pero a mí que me cuentas! ¡Qué fuerte! ¿Y yo por qué tengo que entrar? Andando, los tres se vienen conmigo Bueno, ¿vamos en coche? ¿Cómo vamos a ir andando? Hola Discusión Hola, Celte, ¿puedo tirar la caña? Ustedes van a venir conmigo a comisaría Y esto se va a aclarar No me gustan los come pescados ¿Pero por qué? Nosotros no podemos ser los únicos sospechosos Quería hacer una fiesta Él quería hacer una... Pero, un momento Las preguntas las hago yo, señor Pancracio Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Oye, ¿pero por qué me están llevando a mí? ¿Qué he hecho? Pero... La tentativa de asesinato Lo acaba de reconocer Quería comérselo Andando Pero porque pensé que era un pescado rico Andando Pero... Pero policía, nosotros no tenemos culpa No tenemos culpa de... Uy, qué chicas más guapas Esta... Estas también están En sospechas ¿Esta de dónde es, Celte? La vida durmiente Ah No hizo nada en toda la peli Es una... ¿Solo dormir? Es mi ídolo, es mi ídolo Hola, yo también duermo muy bien Esta es Blanca Rojas Esta es Ariel Esta es la... ¿Dónde dejó a esta Sebastián? Seguro que esta es Ariel Yo la veo demasiado blanca ahora ¿Yo qué tengo que ver con esta chica? Usted no tiene nada que ver Venga, andando Oye, ¿estás sos sospechosas? Sí, son sospechosas Bueno, a ver, policía, a ver Pero nos vamos a ver Sos sospechosas y sospechosas Venga Estoy inocente Para dentro Para dentro ¿Pero qué hemos hecho? Pero yo quiero un donut Ay, pero no me peguen Tientense Pero vale, no se... No me quiero sentar Quiero estar de pie Nos sentamos ¿Qué se siente? ¿Pero qué sucede, policía? Nosotros no hemos hecho nada A ver La señorita Sel Sel ha estado conmigo todo el rato Y es imposible Porque hemos estado Se apino Lucas Y nos dijo lo de la fiesta Y ya está Y le hemos dicho que no Está bien Y usted, señor Masi Yo estaba en mi casa tranquilamente Tiene alguien que pueda confirmarle La cuartata Por los pescados Los únicos que ya están cocinados Espera un momento ¿Cómo era el alter ego de Masi? Nacho Nacho, Nacho Sí, White Thunder Sí, ese es el alter ego El que... ¿Ha tenido que ser ese? Pues sí Pues seguramente Pues sí, claro Yo no soy Me voy para mi casa Adiós Usted se queda acá No, pues no me da a meter en la cárcel Por una medicionada, ¿no? Usted se queda acá Hasta que detengamos a su gemelo Vale, yo la acompaño, policía De verdad, policía Déjeme salir Cel, acompáñame también Usted se va a quedar acá En prisión preventiva Hasta que venga su gemelo Venga andando Andando Pero que esto es un error Si todo está bien Saldrá dentro de dos horas Venga Bueno, no, no Sí, sí Luego quedamos, ¿vale? Está bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a detener Al señor White Thunder Vale, vale Espérate Se les ha saltado Creo que con todo el pueblo Venga, vamos, policía Pero no me hagas eso ¡Vamos! O sea que... Espera un momento Ustedes Por favor quédense acá Me da igual que sean princesas O príncipes Se quedan acá Hasta que detengamos a White Thunder Tenéis mi Instagram, ¿vale? Vepankry Podéis seguir ahí, ¿vale? Habladme Andando Vamos al policóptero No es que esté desesperado Policóptero, sí Atrás ¿Cómo que al helicóptero? No, así le llamo yo al coche Me has engañado O sea, es traicionero Me había ilusionado Policía Vamos a detener a ese White Thunder Pues yo, es que estoy casi segura Está claro que fue él Sí Todas las pruebas apuntan a él No hay ninguna, pero da igual Está clarísimo Da igual, hay que echarle la culpa a alguien Está clarísimo, policía Vamos a su barquito Ahora sé por qué hacen tan mal los trabajos ¿Eh? ¿Te está metiendo con la policía? Hombre, sí Culpa a otras personas Que no saben si es inocente Y ya está Y lo arreglan y todo Y cobran y ya está Vamos a ver O detienen a él O te detienen a ti Pues yo soy inocente claramente Sí, sí Seguro, seguro Está bien Vamos a hacerlo de una manera profesional Yo entro Le bachucheo la cabeza Lo dejo inconsciente Y después decimos que se resbaló Intentando escapar Y claro, así Porque así es como actúan los policías pobres Así se culpa y no se puede defender ¿No? Sí Es la táctica Muy buena, muy buena Sí, 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 sí Muy bien pensado, policía Pues vamos a ello Entra, policía Dale, policía Yo creo que no soy el único que no es competente Pues bien, ¿no? ¿Pero sabe nadar? No, demasiado Oye, ¿y qué hacemos? Me pueden ayudar Sí, espera Sí, sí, empújalo, empújalo A ver Espera un momento Voy a quitarme los zapatos Pero se me va a quitar Pero por favor ¿Cómo puede ser tan delicado, policía? Espere, ¿qué es eso? Estoy viendo algo Algo ahí No Ay, no No Ay, no Ay, no, ay, no ¿Qué es eso de ahí? Son pescados, creo Deberíamos seguir el rastro Suban al coche Sí, 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 sí Suba, 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 suba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Ese era? ¿Ese era? ¿No te suena? Vaya recogiendo los pescados Se los dejo a su lado Para que los recoje Vale, vale, vale Los recojo Aquí Uy, esto es muy sospechoso Hay pescados por Uy, 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 uy Ya, es que huile fatal Esta, esta pista Policía, me parece Me parece que tenemos al culpable, ¿eh? ¿Y esto? Se escapó Wittesunder No lo entiendo No, ese no tenía pinta de ser Que va, que va, que va Policía, está yendo hacia la casa La casa esa es de ¡Es de Starengel! O sea, sé que Wittesunder Intentó esconderse allá Pero que yo creo que no es ¿Qué es esto? ¿Qué tal? También, preparemos las armas A ver, mira, mira Hay rastros de sangre Ay, me da miedo Señor Wittesunder Salga con las manos en alto Está usted rodeado Hemos encontrado la guarida Donde se intentó esconder Pero creo que, creo que no es Creo que no Wittesunder, ¿eh? Déjeme hacer mi trabajo Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Policía Espera un momento Puedo preguntarle una cosa Dime Wittesunder me de unos 23 metros No No Entonces tengo sospechas De que no fue él ¡Pero yo lo que te estoy diciendo! ¡Tú! ¿Sabes qué? Hola, ¿tú vas? Soy ¿Qué es esto, tío? Y tiene ahí trofeos de Policía Hola, amigo Panchi ¿Quieres un poco de pescado? ¿Pero qué pescado? Yo conseguí hoy una buena presa ¿Qué presa? Me gusta mucho pescar He pescado como un niño Policía, ¿lo estás escuchando? ¿Era verde? Me lo comí, no tenía mucha espina Estaba muy rico ¿Era verde? ¿Era como de color así, verdecito? ¡Policía! Espera y nos precipitemos A lo mejor no sabe que era un tritón Pero Pero Pero, policía Si más pruebas no necesitamos Si ya está Ya sabemos que Que le ha pasado a Luca A la actriz a M Él me dijo Él me habló Me dijo Soy un titón O algo así ¿Y cómo se llama? ¿Te dijo su nombre? Que me llamo Peluca Es él Que rica la peluca Puede ser coincidencia, Pancry No podemos precipitarnos La justicia es lenta y certera Y entonces yo abrí Mi boca izquierda Lo partí por la mitad Y me lo comí Y luego la otra mitad Se la comió mi boca derecha Puedo tomarle muestras de ADN Del pie Claro que sí Pero ¿Pero para qué es? Pero ¿Por qué? Si alguien coincide con el cuerpo Podría ser coincidencia Pero Mi mamá me dijo una vez Peñines, ¿no? Pero vamos a ver Que ha matado a Luca Que es un personaje de Disney No, no diga eso No podría denunciarle Por falsa palacia Yo solo conozco a Peluca Pero Mira, yo paso, policía Mira, encárgate Encárgate de esto Porque está claro Que ha sido él Lo voy a llevar a comisaría Para hacerle preguntas Pero yo declaro No veo nada ¿Cómo que no? ¡Cel! No se preocupe Vamos a traer un autobús Para que su traslado Sea más cómodo Corre Muchas gracias Yo también quiero irme de vacaciones Vámonos, anda Vámonos Antes de que te veas Porque si no se va a poner pesado Pero no sabes Un momento Oh, oh Creo que está visto, ¿eh? ¡Córrese! ¡Ven a su Giselle! ¡Mi exnovia! ¡La quiero mucho! ¡Madre mía, chicos! Ven para aquí El remember Pero ya sabemos Que le pasó a Lucas A las 3 a.m. en Minecraft Y fue Que el señor Se lo comió ¡Kick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick Gracias.